Buenas noches, estoy aquí en una terraza en un tercer piso desde aquí veo montañas, luces allá, a lo lejos de la montaña y caserío pero no es de eso que quiero hablarles sino que rápidamente decirles que hoy el gobierno de Rusia se pronunció en la ONU condenando la represión del gobierno de Daniel Ortega la represión en contra del pueblo de Nicaragua y contra los líderes opositores miren, eso es contundente que Vladimir Putin mande a un representante de la ONU y que le diga a todo ese cuerpo reunido ahí que condena las acciones de represión del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo así que señores están mirando que aquí hay 50 no sé pues cuántos países que ya han condenado al régimen de Daniel Ortega como lo han condenado a Maduro solo es cuestión de tiempo Donald Trump, el presidente va a negociar y vamos a ver a Maduro caer vamos a ver a Daniel Ortega Rosario Murillo caer y a todos esos bandidos delincuentes secuaces miren a como dígase pongan sus barbas en remojo los que siguen creyendo que son inamovibles que sus armas los van a mantener en el poder como Somoza se creyó que podía permanecer en el poder que se recuerde Ortega Murillo que Hitler cayó Mussolini Stalin y todos los dictadores a través de la historia allá estaba el de Irak Saddam Hussein los que se han creído intocables en el Medio Oriente han caído pongan sus barbas en remojo señores del ejército hagan lo que es correcto mientras ustedes pueden actuar a favor del pueblo de Nicaragua y de la constitución política en contra de un gobierno que ha creado tropas paramilitares ilegales ilegítimas en Nicaragua y que ha violado el Estado de Derecho y que ha reprimido un pueblo inocente desarmado con armas de guerra así que no se hagan los apolíticos como me dijeron hace poco no se hagan los sordos los mudos y los que no ven hagan lo correcto en el nombre de Jesús y que Dios se los pague si bien actúan y el pueblo se los va a agradecer empiecen a hacer lo que tengan que hacer para arrestar a Daniel Ortega y arrestar esas tropas paramilitares y mercenarias de Cuba hagan lo correcto no se hagan esperar para cuando sea demasiado tarde toda la guardia Somoza fue enjuiciada Somoza allá en Paraguay fue enjuiciada así que no les no repitan ustedes la historia aprendan ustedes que fueron parte de esa historia y no la repitan no sean dundos hombre recapaciten yo les dije que Putin eventualmente los va a entregar va a entregar a Ortega y Putin y el presidente Trump van a negociar la caída de estos regímenes socialistas criminales que ellos se hacen multibillonarios y al pueblo le reparten miseria pobreza garrota encarcelamiento genocidio represión tortura y muerte que Dios bendiga a nuestro pueblo bendito de Nicaragua de Nicaragua